Un abrazo, un saludo para la afición al fútbol con el liguero en FDRadio, su estación del fútbol en el internet www.fdradio.net, también con las redes sociales en el Facebook. Acá estamos en la Liga Internacional de Woodbridge, en uno de los partidos para complementar campeonato están jugando los del triunfo de rojo con blanco contra los pitufos de blanco. Van ganando los del triunfo un gol por cero, cobra el uruguayo, tiro libre, 1-0 ganan los del triunfo, hay jugada de premio ahí en la zona defensiva. Segundo tiempo en este partido, acá en la cancha Benston en Manassas, Virginia. El abrazo, el saludo para toda la afición al fútbol, disfrutando de este domingo 8 de octubre con el balompié latino. Estamos con el respaldo de PRTC, su compañía de transportes en Prince William, recuerden el pasaje regular a un dólar con 55 centavos. Lo llevan hasta Washington, para todo el DMV, para toda el área metropolitana. También para Tyson's Corner, Annand, del Fall Church, Fairfax, para también la zona de Springfield, la base central de PRTC, acá en el condado de Prince William. Recuerden, la tarjeta Smart Trip les puede servir para llegar a su destino ahorrando dinero con pasajes diarios, no solo por un recorrido, sino todos los que ustedes quieran a nivel diario y semanal. Ataque del triunfo y miren, gol, 2-0, 2-0, ¿quién lo marcó? Vamos a ver quién lo marcó, vamos a preguntar. 2-0 gana el equipo del triunfo de Marlon y de Max Guerra, allá está la celebración. Hey Max, 2-0, ¿no? ¿Quién lo marcó, Maxi? Chris, el espigado delantero, el delantero que tenemos, el americano. El americano, el gringo, miren, y también tienen uruguayos, se internacionalizaron ustedes, ¿no? El Inter, vamos a poner. El Inter, ¿ah? Bueno, 2-0 gana el equipo de Max Guerra y de Marlon, que está allí recibiendo instrucción a nivel vía celular. Nosotros estamos también con el respaldo de Justa Chicken, su restaurante de comida peruana en Woodbridge, su nueva locación. Ahí en el 2870 Garber Way, teléfono 703-479-9590, también Justa Chicken, con su pollito a la brasa, el mejor estilo peruano, en el 4711 North Chambliss Street, teléfono 703-354-1888. A propósito de la comida bien rica, el cevichito, la parihuela, el coctelito de camarones, el pollito a la brasa, también hay opciones de trabajo. Ahí en Justa Chicken, están editando bartenders para la barra de los licores, dishwashers, lavaplatos, también meseros, meseras, waiters, preferiblemente bilingües para que atiendan ahí en Justa Chicken. Señoras y señores, el fútbol latino lo vivimos en el liguero, el programa del fútbol local, domingos 10 de la noche. También contamos con el respaldo y con el auspicio del Paso Mexican Restaurant, con lo mejor de la comida mexicana, burritos, fajitas, chimichangas. Le tienen para ustedes lo mejor en Woodbridge, 3031 Golansky Boulevard, en Springfield 6804 Commerce Street y también en Alexandria 8746 Cooper Road y en el 6151 Richmond Highway. Acciones del equipo de los pitufos que caen 2 a 0, están con refuerzos como Max Lester Peña, de los gloriosos, también José Luis Penado, Guillermo Rivera, también que vienen a reforzar este equipo, provenientes de los gloriosos equipos salvadoreños que juegan en la Liga Boliviana Veteranos de Arlington, pero que hoy han sido prestados para jugar este partido. Señoras y señores, si ustedes necesitan de un abogado, para eso está el abogado Arturo Hernández, llámelo 7034 215021 para el TPS, para el DACA, el abogado Hernández. Señoras y señores, también estamos con el respaldo y el apoyo de la Fe Baker y la Fe Baker y con el pancito caliente todos los días desde temprano. A las 6 de la mañana abren en Sterling, en el 95 Sugarland Run Drive, teléfono 7034 215234 y también en Manazas, en el 8739 Matisabelio, teléfono 5712299426. La Fe Baker y con pasteles ricos, las tortas, los bizcochos para los cumpleaños, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, también para el Halloween, su torta si la quiere ordenar con la Fe Baker y en Sterling y en Manazas. También le tienen rica comida, carne asadita, pupusas, baleadas, empanadas, bebidas, le tienen sopitas bien ricas de carne, de sopa de res, de gallina india. Todos ellos y ustedes con F de Radio, su estación en el internet. Vamos a hablar mientras rueda la pelota con el presidente de la liga. Acá están los muchachos del triunfo, allá al fondo están en el otro costado los de los pitufos. 2-0, ganan los del triunfo, ahí tiro de esquina, cobran en corto. Y bueno, vamos a saludar a Boris Flores de la Liga Internacional de Woodbridge. Hola Boris, un abrazo, un saludo. ¿Cómo estamos? Bienvenido acá al liguero. Sí, ¿qué tal Farid? Un placer estar contigo. Un saludo a toda la audiencia que está en sintonía ahorita de esta transmisión. Cuéntame, ¿cómo va la Liga Internacional de Woodbridge? Este partido, el triunfo contra los pitufos, ganan 2-0 los del triunfo. Partido para poner al día el calendario de todos los equipos en la franja veterano, ¿no? Sí, correcto Farid. Este fin de semana descansamos, ¿no? Porque hay torneo de juveniles en las canchas de la Minibur Road. Así que aprovechamos esta fecha para sacar tres partidos que teníamos pendientes. El primero que jugamos esta mañana, Alianza y el Galaxy en la categoría de veteranos, ganó el Alianza 1-0. Posteriormente se jugó un partido de jóvenes que quedó empatado 3-3 entre el Zapotitán y Mianguera. Y últimamente pues estamos jugando este partido que ahorita mismo es de veteranos también, que lo va ganando el triunfo 2-0 sobre los pitufos. Interesantes estos campeonatos y de a poco definiendo lo que van a ser los play-offs, ¿no, Boris? Sí, todavía quedan cuatro fechas del torneo regular, Farid, así que antes de entrar a los play-offs. Así que pues ya estamos prácticamente en la recta final de lo que es el torneo de 2017. Y esta cancha, otra alterna, ¿no? Está en la base central que es la Hawison Park. Y ahora esta, la cancha Benston, acá en Manazas también, otra alternativa. Y con garantía para el fútbol, es sintética, tiene iluminación, como para un plan B, ¿no? Sí, sí, esto es pues, como tú dices, temporal. Esta cancha es donde nosotros la utilizamos para los niños de International Football Club. Aquí entrenamos, entonces pues en esta oportunidad la estamos utilizando. temporalmente para sacar estos partidos adelante. A propósito, ¿cómo va la capacitación, los entrenamientos, las clases de los niños de International Football Club? Sí, no, todo bien. Tenemos pues diferentes equipos, diferentes categorías, de los más pequeños. Sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, 12, 13 y hasta sub-15. Tenemos diferentes equipos. Y bueno, en esta, este fin de semana justamente hay un paréntesis en las ligas que juegan, en las ligas de travel. Por lo general es feriado de Columbus Day, hay diferentes torneos en el área, ¿no? Y por eso es que no estamos jugando en nuestra cancha habitual de la mínima, porque hay torneo juvenil este fin de semana. Pero bien, ahí estamos siempre trabajando con los niños, con International Football Club. ¿A dónde les pueden llamar los interesados, los padres de familia? Porque me imagino, si quieren ir hoy, mañana, el fin de semana, todavía pueden. Sí, bueno, me pueden llamar a mí o visitar la página del club, que es internationalfootballclub.org, o si no, al 703-989-2771, ese es mi teléfono. Me pueden llamar para cualquier información. Así, a grosso modo, un promedio, ¿cuántos muchachos tienen todas las categorías? Tenemos como 100 niños en total. Bueno, está bueno. Eso quiere decir que hay una buena respuesta, hay credibilidad y hay pues un buen trabajo pensando a futuro con los talentos del mañana, ¿no? Sí, claro, pues hay que tomar en cuenta que nosotros estamos con el club del 2011, entonces ya estamos bastante establecidos, entonces ya la gente nos conoce. Tenemos ya niños que venimos con diferentes procesos, ya tres, cuatro años, entonces, pero siempre estamos disponibles para recibir, obviamente, nuevos niños, ¿no? Los recibimos de seis años en adelante, de seis a catorce años nos estamos enfocando en este año. Pues bueno, Boris, acá en El Liguero, en el programa del fútbol local, domingos 10 de la noche, y en la estación en www.fdradio.net, apoyamos el fútbol local, estamos recorriendo todas las canchas, y por supuesto, hoy venimos para contar estas historias. Solo una pregunta, ¿qué pasó en el partido de Zapotitán contra el equipo de Manguera? Tengo entendido si iban calentando los ánimos. Sí, bueno, faltaba ya poco, como dos o tres minutos, y hubo una jugada, este, el partido está empatado tres a tres, hubo una jugada de, de... ¿Zapotitán? Sí, pero fue una marca de Manguera, que, pues, fue falta, fue falta, pero el árbitro no la cobró, eso hizo que el jugador de Zapotitán reaccionara, y, este, pues, fuera a empujar al otro muchacho, y de ahí, pues, los dos equipos entraron al terreno de juego, pero, pues, fue desafortunado el incidente, pero igual ya faltaba dos minutos para terminar el partido, así que, el encuentro terminó empatado tres a tres. ¿Y no pasó a mayores? No, no pasó a mayores. Claro, porque venimos a jugar fútbol, no a karate, ni tecondo, ni empatado, ni... Sí, claro. El mensaje acá importante de parte de usted, como dirigente de este torneo, es de que se juegue en paz, ¿no? No, claro, más que todo estamos jugando en una escuela, o sea, hay familia y todo, pues, son cosas que pasan a veces, pero no pasó a mayores, así que, pues, como te digo, fue algo desafortunado que a veces pasa en los partidos, ¿no? Claro. Pues, bueno, Boris, felicitándole una vez más por el trabajo que usted hace como líder latino a nivel de los deportes, con el fútbol local, con los menores, con los jóvenes, con los veteranos, con todas las categorías, ¿no? Sí, no, aquí estamos, no siempre en el sector de Woodbridge, pues, los domingos, obviamente, estamos en la Mini BioRoad, salvo el día de hoy, ¿no? Claro. Hay ocasiones donde las canchas están usadas para torneos juveniles. Listo, Boris, ahí nos vemos en el fútbol. Muchas gracias. Ahí nos vemos, gracias. Vamos a saludar a Marlon, nuevamente acá en el liguero. Hola, Marlon, ¿cómo está todo? Ganando 2-0. El 2-0 dicen que a veces es mentiroso, ¿qué cree? Sí, es el peor resultado. Sí, ¿no? Hay que confirmarlo, ¿no? Porque a veces el que está perdiendo patalea y con uno descuenta y se mata para empatar. Sí, así es. Pero que no nos... Eso dicen, yo no sé. Sí. ¿Cómo está el equipo? Bien. ¿Ya con este triunfo suben allá arriba primero, creo? Sí. ¿Eso quiere decir que van por el campeonato? Ese es el propósito. Bueno. Esa es la meta, ¿me entiendes? Ok. A mí no me gusta venir ya solo a participar, me gusta ganar. Claro. ¿Y por qué no juega, Marlon? Porque usted jugaba, tengo entendido. Sí, ya colgamos las botas. ¿Ya colgó las botas? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Falta de oxígeno? ¡Falta de oxígeno! No, me divierto más aquí dirigiendo. Se sufre más también afuera. Sí. Porque dirigir es también complicado, ¿no? Uno quisiera que le hagan caso en lo que uno ordena. Sí. Pero bueno, tiene buen equipo. ¿Cómo se llama el número 10 del equipo? Lo veo que la toca, que la corre, que la pone. Gustavo Godine. ¿De dónde es él? Salvador. Y tienen un americano y tienen un uruguayo. Esto parece la OEA. Sí, uruguayo. Americano. Americano. Y hondureño, salvadoreño. Sí, la mayoría son salvadoreño y hondureño. Pura pupusa y baleada también. Sí, sí. Porque el triunfo es de Honduras, ¿no? Sí. Bueno, Marlon, el saludo acá en El Liguero. Acá en otro cuento del fútbol local. Ahí nos vemos, ¿no? Bueno, el partido 2 por 0. Gana el triunfo, como lo escucharon. Y nosotros apoyando el balompié latino. Un abrazo para todos. Estaremos contando los resultados y demás aquí en el liguero. En FDRadio.net. Su estación del fútbol latino. ¡Miradio! 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 ¡Miradio!